de la noche de anoche en el Teatro Nuevo Silvia Pinal, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, doña Silvia Pinal iba a alzar el telón después de la tercera llamada para la obra Caperucita, tu abuelita no sé qué más, pero de último momento se canceló por un problema de salud. Su médico indicó que se le había subido la presión a 180 cuando lo normal debe ser 120. Y también su hija Silvia Pascal, que por cierto no estaba ahí, informó a través de un audio a un chat de reporteros que fue un problema estomacal, que no le cayó algo bien de comer. O sea, perdón, pero era una sin razón. ¿Cómo? Era una sin razón que Silvia Pinal estuviera en este obra de teatro en mi punto de vista. Yo lo he venido peleando desde el día uno esto y el día de ayer Rafa Perrín, que es un hombre de teatro de toda la vida, dijo que era muy lamentable esto. La gente que ama y respeta el teatro no están de acuerdo porque no solo aman el escenario, sino respetan quién es Silvia Pinal. Acá el tema, a mí no me interesa si tuvieron poco presupuesto para sus botargas, para su escenografía. A mí lo que me interesa es ver a doña Silvia Pinal en un proyecto a su altura. Caramba, ganó la Palma de Oro en Cannes. Tiene una gran trayectoria como productora, como actriz. No se vale que tengamos esta imagen de ella y recordarla así. Y ayer el señor Cochegrúz decía, es que ella quiere, ella lo pidió. Ella ya está en un momento en donde la tienen que cuidar. Y si quiere estar activa, hay muchas maneras de seguir activa, no exponiéndola de esta manera, desde mi punto de vista. Hay imágenes tan lamentables anoche cargando a Silvia Pinal. Ahorita lo vamos a ver tristemente. Tristemente. Y bueno, creo que Silvia Pazquel tuvo un problema con su auto, que por eso no llegó tan bien. Al parecer eso fue lo que se informó. Y bueno, antes... De pudo haber venido antes, ¿no? Para estar con su mamá, creo yo. Fue el actor Carlos Ignacio quien dio el anuncio de que doña Silvia Pinal no iba a estar en el escenario, que para muchos esto fue nada más un pretexto porque dicen que decidieron que ella no hiciera la función por toda la polémica que hay alrededor. Claro. Desgraciadamente tenemos un problema aquí atrás. La señora Pinal no se puede presentar hoy porque debido a toda la emoción que tiene, le ha venido un bajón de presión. El doctor nos recomienda que no se presente hoy. La función la va a dar nuestra adorable compañera Norma Lazareno. Gracias a ustedes por su presencia. Les prometemos que el fin de semana o la semana que entra les juramos que van a ver a la señora Pinal como la vieron el fin de semana. Pero ha sido una semana de emociones, de ensayos, de cosas. Y hoy precisamente por eso el retraso estamos esperando que el doctor nos autorizara. No queremos arriesgarla. Ella está muy emocionada de ver a todos sus amigos, a todos sus compañeros hoy aquí que vinieron a verla y hacernos el favor de acompañarnos. Les mandan todo su cariño, todo su amor y les prometemos que la semana que entra la verán y todo su esplendor como lo hizo el fin de semana pasado. Gracias por su presencia. Perdón, Carlos Ignacio, pero creo que no se vale. Yo entiendo que tú ves por tus intereses, por tu lana, por tu familia, lo que vas a ganar en la obra, pero tenía a Silvia Pinal ahí es un crimen. Ahora entiendo a Pepillo Origel porque dicen que en el cumpleaños, si mal no recuerdo, de doña Silvia Pinal tuvieron un encontronazo muy, muy fuerte justamente por esta situación porque Pepillo estaba tratando de defender que no era una obra a su nivel, que doña Silvia Pinal ya no está para estar trabajando y además se siguen escondiendo, o por lo menos así, esa es mi lectura, se esconden atrás de ella, ella está feliz, ella está contenta, ella es la que quiere, incluso estaba escuchando una reseña de ahora esta puesta que dieron el fin de semana, que el señor Cochegrosa hasta salió a llorar. Esos medios que nos tiran, por favor, ustedes, público, ayúdenos en redes sociales porque la señora quiere estar aquí. O sea, además se esconden atrás de ella. No, pero aparte, la señora Pinal tiene tres hijos vivos, porque se murió Viridiana, tiene a Silvia Pazquel, a Alejandra y a Luis Enrique, ninguno de los tres toda noche. Yo entiendo que Alejandra está trabajando. Y nosotros... Así es, así es. ¿Sabes qué es lo triste? Que yo creo que Mónica Marván jamás hubiera permitido esto. No, hombre, para nada. Sobre su cadáver. Por eso Luis Enrique la corrió. Sobre su cadáver, sobre su cadáver. Una mujer que siempre se llevó una compostura de primera, Mónica Marván. Y no solo para el teatro, también para su amiga. Así es. Oye, fíjate que Luis Enrique ahí va. Ya corrió Mónica Marván, ya corrió a Mari, ya corrió a Domingo. Falta Efi. Y va por Efi. Ya está, ya está, ya está. Ya le está preparando la cajita de cartón. Sí, yo sé. En otras cosas, pero siguiendo con este tema, no dio la función, pero doña Silvia se encontraba en el recinto, es decir, en el teatro. Todo el tiempo estuvo acompañada por su asistente, de la que acaba de pronunciar su nombre, el señor Gustavo Adolfo Infante. Y desde luego la prensa le cuestionó qué pasaba, qué pasaba con la primera actriz. Todo está bien. Está bien. La presión baja. Mira, ¿para qué sale así apagada? ¿Para que me la destrocen otra vez? No. Mejor que no salga. ¿Sí? Ella ahorita está débil porque se le bajó la presión. ¿Sí? ¿Así la quieren ver? No, ¿verdad? Prefiero que no. Ahí está su alternante, que es Norma Lazareno, que lo haga ella. ¿Efi? ¡Efi! 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 Hubieran memorizado la mentira, hubieran memorizado la mentira, porque mira, Efigenia dice que presión baja, pero según Carlos Ignacio, el doctor, pues vio que la señora Silvia Pinal tenía la presión muy alta, en 180, entonces se hubieran memorizado bien la mentira. Claro, el chorro. Y mira, Efigenia dice algo, no quieren ver a la señora así, ¿verdad? Así se ha visto, como si tuviera la presión baja. Es muy lamentable, ¿eh? Oiga, pero show debe de continuar, y doña Norma Lazareno fue quien toma el papel de la señora Silvia Pinal y así estuvo en el estreno. ¿Apoya el regreso de Silvia al teatro? ¿Habló con doña Silvia usted? ¿Qué le dijo? No, el día de hoy no, no. Ya no fue posible, ya cuando me subí aquí al escenario, ya se la estaban llevando a su oficina, porque no querían ya entrevistas ni nada de eso. Pero que le dijo Iván Subas al escenario. Me mandó a llamar, Iván, yo estaba ahí ya dispuesta a ver la obra. Claro, a ver la obra, y entonces el señor Lazareno que le hable a Iván Cochigruz, que si quiere subir, no sé, me dio así como un golpecito del corazón, dije, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Faltó por los cuernos, señora. Ella se fue muy preocupada porque ella quería salir, pero no tenía que salir, no debía salir, porque, oye, no se puede jugar con una presión de 180-100. No, no se puede, ni se debe. Entonces, esperemos en Dios que pronto se recupere. Y mientras no está bien recuperada, yo me echo el toro. También está ahí de a pie, quiero que sepan. Entonces, pues yo con la ropa, dije, bueno, yo lo hago, pero con la ropa que traigo, pues sí. No importa, eso es ya lo de menos, ¿no? Lo importante es que vean que la producción está muy digna, que no es a la y se va, y que, bueno, nada más, falta nada más y nada menos que la señora Pinal. Hay enfermeras de Doña Silvia por las que vimos ahí, dos enfermeras cuidándola, ¿no? Sí, pero aparte el doctor Aro está supervisando todo esto. Doña Noc. Oye, imagínate, Doña Norma Lazareno, te mando un beso, Norma. Fíjate que yo me acuerdo, Adorables Enemigas, la hacían Norma Lazareno y Doña Silvia Pinal. En una segunda temporada. Se me salían las lágrimas. Porque la primera la hicieron Doña Silvia Pinal y Marga López. Ok. No, este, Carmen Montejo. En la segunda fue, era maravilloso. Sí, sí. Llorabas de ver a estas dos grandes actrices. Entonces, y dice Doña Norma que es una belleza, este, es que para que vean que es una obra profesional, no ni vestuario tenía. Pobre. Porque supuestamente fue de emergencia. Estaba entre el público, estaba entre el respetable y ahora sí que pues el bomberazo, ese sí que fue bomberazo, ¿eh? Porque hemos conocido muchos casos en que les hablan horas antes y les ponen por lo menos el apuntador para sacar adelante. Ella sí se sabía que iba a alternar. O sea, de hecho, ahí de Piers, Norma, Lazareno van a alternar. Sí, sí, sí. Ah, mira. Con Doña Silvia Pinal. Me gustaría, ¿sabes a quién? Digo, no soy el productor, ¿verdad? Pero podría ser también muy bien el papel. Y además que es tan bonita, digo, no porque Doña Norma no lo sea, pero ¿qué tal la va? Claro. ¿Qué tal la va? Por supuesto. Que además es de ahí desde la rodada de Doña Silvia. Claro. Porque son de la rodada. Pero mira, aquí, y creo que sí hay que subrayar, no es con Norma Lazareno, no es con los actores que salen en esta obra, porque ellos están haciendo su trabajo y están pues tratando de darle al público lo más digno. Esto viene mal desde la adaptación que hace Carlos Ignacio, porque estaba escuchando que hasta frases sexuales hacía Caperucita, que se supone que es una niña, que el personaje Carlos Ignacio voltea y dice, mire, está bien sabrosa, me la quiero comer. Es una obra infantil. El personaje de la abuelita, que en este caso es Doña Silvia Pinal, es alcohólica. No. Y le da de tomar. Eso es lo que estaba escuchando de una reseña. Entonces, desde ahí estamos mal. Totalmente, totalmente. Eso que lo dejen para la capirujita. Exacto. Porque hubo la capirujita, hubo capirujita. O sea, es pederace y alcoholismo. Sí, y al final, por lo que escuché en esta reseña, muy buena, por cierto, de Poncho, se quedan el zorrillito. No, ahorita no recuerdo su, ahorita te digo cuál es su apellido, pero se quedan la abuelita y el zorrillito viviendo para siempre juntos. O sea, todo mal. Y lo peor es justo lo que vamos a ver en este momento, que es cuando Doña Silvia Pinal sale del teatro alrededor de las 10 de la noche. Son imágenes que duelen, duelen de verdad. Tenía que ser apoyada para subir al auto. Ella, por supuesto, no respondió preguntas de la prensa. Se le notaba cansada, con malestar. Intentaba decir adiós con la mano. Las personas que estaban ahí le aplaudieron, le dieron ánimos. Y aunque Doña Silvia Pinal ama el teatro y se apoye que quiera seguir activa, algunos, yo no. La realidad es que no está al 100 de salud. Ella debería estar activa, yendo a museos, viajando, disfrutando todo lo que ha trabajado. Miendo la tele en su casa. Porque quisimos dar el beneficio de la duda, y lo decíamos de Doña Ofelia Guilmán. Claro, claro. Se subía al teatro y le daba vida. Se le olvidaba toda la dolencia. En este caso no es así. No, 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 no más ve esto, no, no. Y además dicen, es que claro, la prensa como buitres, con este morbo de imagen, era un estreno a prensa. Y lo único que estamos tratando de hacer es tratar de que el señor Cochegruz entienda que lo que está haciendo es indigno, no es para Doña Silvia Pinal. A ver, Cochegruz, digo, entiendo que ha hecho algunas obras infantiles, pero no es culpa de él, es culpa de los hijos de Silvia Pinal. Así es, así es. Y ojalá que las leyes también así como exigen, porque ustedes saben que la infancia está protegida y los menores de edad pasar imágenes, hay que difuminar, ocultar su rostro, protegerles, que también a los adultos y a los adultos mayores, como en el caso que estamos viendo de Doña Silvia Pinal, también la ley impida que se transmitan esas imágenes, porque es muy doloroso, es muy doloroso, es muy doloroso que veamos pues ya ese estado tan lastimoso, tan lamentable, tan lacerado de los adultos mayores, sean o no sean figuras públicas. Y no se lo merece. Silvia Pinal ha trabajado toda su vida, dio trabajo a mucha gente, no se merece esto que está sucediendo. Por supuesto que no. Y viéndola así, de repente uno dice que parece que está sola. No hay necesidad que Silvia esté así, teniendo tres hijos. Yo entiendo que Alejandra trabaja, pero Silvia Pazquel que se le puso la camioneta, vente un día antes, no está haciendo nada en Acapulco, y Luis Enrique así que tú digas que activo está, no, ¿verdad? Y además Luis Enrique tendría que haber estado ahí porque él es el encargado ahora del teatro, o sea, ni siquiera eso le importó. Así es. Es muy lamentable, o sea, duele ver a doña Chivis Pinal. Así, Silvia, yo te mando un beso. El productor Iván Cochegruz, no Cochambrus, eh, Gustavo Adolfo, Cochegruz dio su versión respecto a lo que sucedió. ¿Qué dijeron los médicos? ¿Insistirá él en el regreso en los próximos días de doña Silvia Pinal a la obra? No, no regreso. La gran diva de México, la señora Silvia Pinal, no pudo dar función debido a un problema de presión en la obra. Caperosita, ¿qué onda con tu abuelita? Y el productor Iván Cochegruz, quien también participa como actor de la apuesta, mencionó lo siguiente. Se le subió la presión, 180, y la verdad no lo vimos conveniente. Ella se sentía bien, pero realmente echó mucho calor. La tuvimos a las 4 de la tarde en sus oficinas arriba, y se le subió la presión muy fuerte. Entonces, el doctor Aro que viene, que está aquí con nosotros, ella estaba muy emocionada. Entonces, decidimos que no se presentara hasta el día domingo por su salud. Aseguró que doña Silvia Pinal no corrió grave riesgo, pues el médico rápidamente la atendió. De hecho, está canalizada y ya está estable. ¿Quién está con ella arriba? Está EFI en estos momentos, y yo ya voy a subir. ¿Y tus hijos? Sí, viene para acá Silvia Pasquel. Incluso aseguró que la gran diva seguirá en la producción, pues es su mayor deseo, y nada ni nadie podría impedírselo. Además, dejó claro que no es su intención exponer a la primera actriz. Simplemente que la señora se sienta feliz. Ella quiere, ¿no? Ella quiere. Ella está feliz. ¿Ustedes un mensaje para la gente? Sí, claro, que vengan a verla. Este domingo estará la señora a la una de la tarde, y yo en un segundito hago un videíto con la señora y se los comparto en el chacaleo para que la vean que está estable. Por último, explicó que no hay ningún tipo de problema con la prensa y que no vetaría a ningún medio de la puesta en escena. No, ningún problema con la prensa, nada, al contrario. Son estas emociones que hemos tenido todos los días por algunos comentarios que sí, de pronto que la escenografía que era de cartón y cosas así que ustedes ya lo vieron que no. Pero pues es parte de las cosas que se dan día con día, ¿no? Y del show y todo, pero lo que es importante es que esto es con el corazón a la señora y que ella va a estar cuando quiera estar y que sus hijos me apoyan porque no hay nada malo ni nada turbio. Todos los días sale el sol. Frayomachuca. Oye, yo estoy de acuerdo con Café, que se pongan de acuerdo en la mentira. Él dice que le subió, otros que le bajó, o sea... Así es, así es. Que se pongan de acuerdo en la mentira. Y además, ya tiene muy estudiado el... No, ningún problema con la prensa. No, mire, yo los quiero y no sé qué. Los Poncho Martínez, el que te decía de la reseña que escuché, él comenta que al final de una de las funciones de este fin de semana, él empieza a decirle al público, la prensa que no nos quiere, la prensa que ataca a doña Silvia Pinal, por favor, público, ayúdenos en las redes sociales y que se puso a llorar. Entonces, tiene muy estudiado lo que dice a cámara y tiene muy estudiado lo que le dice al público. Y no, señor, no es en contra de Silvia Pinal, al contrario, es porque nosotros sí sabemos reconocer el lugar que tiene la señora, sabemos reconocer la trayectoria que tiene. ¿Quién es doña Silvia? ¿Quién es doña Silvia Pinal? Exacto. Y por eso estamos peleando, porque deje de hacer esto tan indigno para ella. No está a su altura, ni siquiera de Norman Lazareno, porque venimos, como lo dije hace ratito, esto está mal desde el guión. Desde el guión está mal. Mira, yo entiendo que Cochegruz tiene que comer y todos tenemos que comer, pero no a este precio, perdón, no a este precio, exhibiendo, dejando a doña Silvia Pinal de esa manera. Digo, todos, si Dios nos permite llegar a la edad de doña Silvia Pinal, quién sabe en qué condiciones vamos a llegar, pero ella es una luminaria, es una estrella, debería estar en su casa disfrutando de su alberca, de sus tele, de las personas que le ayudan y demás, no siendo exhibida de esta manera, y ¿sabes qué? Sus hijos, perdón, lo tienen. Espero que la ley y pronto, y pronto también castigue a esos hijos que dejan así a sus adultos mayores o adultos mayores tan a la deriva, porque es un crimen, es un delito. Claro, ¿y por qué pusieron un panda ahí en la obra? No es el zorrillito, es el que te digo que dicen se queda al final con la bolita. ¿Pero Cochegruz no es un panda o qué es? No, él es lobito, lobito, el lobo es Carlos Ignacio, él es como un mapache. Ah, ¿burro? ¿Burro? Es un burro. No, no es cierto. Parece panda el cuate, ¿no? No, es como un mapache. Me parece muy lamentable, si tienen un poquito de congruencia, de decencia y de humanidad, no regresen a Silvia Pinar al teatro, por favor. En serio, por favor, no lo hagan. Respeten, por unos pesos no lo hagan. ¿Cuánto le pueden pagar? ¿10 mil pesos? Por favor. No los necesitan. No los loco. No los necesitan. Así es. No los vale. Y no los necesitan, ni los vale, ni los necesita. No los necesita. Y dice, es que ella quiere. Escondiendo. Y a Silvia no quiere nada ahorita. Ella está, tú lo has dicho muy bien, quitemos que es una gran figura, una estrella, una diva, quitemos eso. Es una señora de la tercera edad que se vuelve niños chiquitos. Entonces, hay que protegerlos, hay que cuidarlos. Por más que ella diga, yo quiero, yo quiero, yo quiero, uno sabe que es lo mejor para esa persona que se supone queremos. Y esto, como nosotros la queremos a ella, por todo lo que nos ha dado, sabemos que no es para ella. Totalmente. Y pues ya. Sí. Oigan, vamos a darle vuelta la información. Eso. En otros temas, Vanessa Cuero Guzmán, que está guapísima. Y musculosa. Ya te dijo que en vivo te vas a enamorar. Cuando la veas. Ya me dijo, ya me dijo y platicé con ella. Ahora se dedica al físico, culturismo o constructivismo. Sorprendió a sus fans, seguidores, al presentar oficialmente a su novio. ¿A poco? Y dedicarle un romántico mensaje por su cumple. Felicidades a la persona que me ha traído amor, felicidad y compañía. Gracias por hacerme tan, tan, tan feliz y compartir todas mis locuras. Sin tu apoyo, comprensión y respeto, nada sería posible. Te amo. Y deseo muchos cumpleaños más juntos. Que lleva felicidad en ti este día y siempre. Love you. Y se llama Carlos Martínez. Ay, Vanessa. Oye, mira que para que Vanessa decida publicar una imagen así o hablar de su relación sentimental. Es que está felizota, porque ella es muy privada. Así es. Muy privada. Siempre ha sido, siempre ha sido muy recelosa. Sí. Oye, pero qué bueno, ¿no? Claro, Porque el anterior maridito era... Bueno, pero fue feliz en su momento. Una patada y en medio las piernas. Fueron felices, aunque pues cimentaron su felicidad en la infelicidad de Elizabeth Gress, porque el señor estaba casado, estaba casado con Elizabeth Gress. Bueno, pero no. Oye, pero ¿cómo se llama? Elizabeth Gress. Roberto Bordoni. Roberto Bordoni. Andaba armado y llegaba armado a las locaciones de la telenovela y amenazaba a la gente con pistola. Y no la dejaba, bueno, según los rumores, que no la dejaba hablar con nadie, que la tenía alejada en un camerino. Entonces, que mucho de lo que se decía de Vanessa también era culpa de Roberto. Totalmente, claro. Esos son los rumores. Es que hay parejas que no te hacen bien, te dañan. Pregúntale a Raúl Lara y sabes si le cae bien. No, y a otros, y a muchos otros, cuando, ah, pues justamente cuando grabó la telenovela que pasó por este canal, la de Infames también, también cuantos, pues ahora sí que... Muchos problemas. Exactamente, muchos pleitos que tuvo con sus compañeros. Pero qué bueno que ya esté en otra etapa de su vida y que está feliz Vanessa Guzmán. Oigan, y justo ayer hablábamos de este asunto de Ari Boroboy que pues muchos dijeron o pensábamos será uno más de la lista que se querían dedicar a la política, pues resulta que no, que todo era parte de un proyecto como aquí lo dijimos porque ahora resulta que dicen todos cayeron. Pero nosotros sin albur, sin albur, no nos la tragamos, ¿eh? No nos la tragamos, ¿eh? No, no la tragamos. Muy buenas tardes a todos, soy su amigo Ari Boroboy. El día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí. Contendré para diputado este año. Ari Boroboy, contigo yo sí voy. ¿Pero de qué estás hablando? A ver, ¿qué es esto? No, 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 papá, no tienes ni idea de lo que te vas a meter, olvídate de esto. ¿Sí? ¿Por qué no mejor vamos al 90's Pop Tour? Eso sí. El día 16, que es la quinceava presentación de la arena ciudad de México. De julio. De julio. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Garibaldi en el 90's Pop Tour en esta quinceava arena ciudad de México 16 de julio. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y luego salen, no están entendiendo nada, Ari consiguió lo que quería, que todo el mundo hablara de él. Híjole, el 80% de los comentarios fueron muy, muy duros. Todos, Bueno, le quise dar el 20. También tendría que echar ojito ahí Ari, porque además hubo gente que aunque digan que son de cristal y bla, 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 que se sintió también ofendida por el tema de que ahora pues cualquiera se puede dedicar a la política y ver por sus propios intereses, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que si usted quiere ser doctor, pues va a la universidad a estudiar medicina, si usted quiere ser arquitecto va a la universidad a estudiar arquitectura, si quiere construir una casa, pero si quieren ser político, cualquiera lo puede hacer, Mayer, que no fue diputado ya. Pero bueno, eso está en la constitución, cualquier ciudadano puede tener un cargo público mientras lo hagas por convicción, o sea, no nada más porque te dicen votas en pro y ahí vas y votas en pro votas para que no y ahí vas y votas para que no, o sea, no estás siguiendo lo que realmente crees, nada más quieres la silla y quieres lo que esa silla conlleva. El hueso, el hueso, qué horror, pero sí, me pareció bastante patético, de penita la promoción. En otras cosas, ahorita me va a enseñar su mariconera, quiero que traiga la mariconera. Perdón, lo tengo que comentar, que uno de los actores de por si no cantaban y ahora tampoco actúan ninguno de los de Garibaldías y decirle, ay, pero ¿cómo? Totalmente, dígale a su asistente que le traiga la mariconera porque quiero ver qué tanto trae en la bolsita inseparable que siempre carga el señor Gustavo Adolfo Infante. Hola, ¿cómo están? Miren, a los cinco años ella comenzó a ver, sentir y oír a seres que no pertenecían a este mundo. Ahora es una de las mediums psíquicas más importantes y una de las voces más influyentes para hacer conciencia sobre el sarcoma, un tipo de cáncer que es muy raro. Bienvenida, Zulema. Aquí ya está el sol. Ya te extrañábamos, hombre. Esta se ha convertido en mi segunda casa, es el programa que más he visitado en México. Es tu casa, es tu casa. Es donde también te queremos más para que veas. Esta es tu casa, ella les quiere. platícame, te vas a confesar algo, hoy que estábamos en la junta nos estaban platicando que tú tienes este contacto con las personas que ya se fueron y demás, a mí me cuesta mucho trabajo creer en eso y quiero ser honesta contigo, no quiero ser hipócrita. Soy escéptica, no hay problema. Soy escéptica. Salte, Paulina, por favor, entonces. ¿qué? ¿Se vale, verdad? Completamente se vale. En la vida, cada cual tiene el libre albedrío de creer en lo que piensa que cree y lo que no quiere creer. Mi trabajo no es conversar a nadie. Mi trabajo es simplemente hacer mi trabajo, el que quiera creer, cree, y el que no quiera, no cree. ¿En qué consta tu trabajo? Pero hay mucha gente escéptica, así como tú, que una vez empiezo a hablar o hago una lectura formalmente privada y les cambia la vida y se quedan en shock, entonces siempre pasa. Ahorita Juan dijo que tú a los cinco años empezaste a escucharlos. Sí, a los cinco. ¿Te daba miedo? ¿Cómo empezaste? Porque obviamente una niña no tiene conciencia de qué es lo que está pasando. Exactamente. Pero en mi caso yo tenía un poco de conciencia de lo que estaba pasando porque yo nací de esta manera. Los médiums psíquicos nacen siendo médiums psíquicos, tú vienes de un linaje de médiums psíquicos, yo vengo de un linaje de médiums psíquicos, por mi parte paterna, usualmente corre la materna, el mío es la paterna, y mi mamá le llamaba amigos imaginarios. A mí no me daba miedo porque yo nunca he sido una persona miedosa y tengo mucha gente que me dice, ay, mis hijos no pueden dormir sin la luz prendida o se levantan porque le da miedo dormir solo. A mí nunca eso me pasó. Entonces, nunca realmente me dio miedo porque a la misma vez, ¿qué te va a hacer un ser querido fallecido? ¿Por qué tienes que tener miedo? Pero es que como estamos acostumbrados a ver las películas de terror y esas cosas, estamos mal informados, ¿no? Totalmente. Ahora, pero tú en un principio como que no aceptabas del todo este don que tú tienes. ¿Cómo te convence? ¿Quién te convence? En un principio por 45 años, Juan, yo oculté y lo suprimí. Es un principio nada más. Tienes razón. Mira, fue muy difícil porque al suprimirlo me causaba mucha ansiedad, yo sufría de ansiedad sin realmente saber que lo que estaba pasando era ansiedad y no es hasta los 45 años que decido aceptarlo y surge porque una medium psíquica muy conocida en los Estados Unidos me hizo una lectura y estaban grabando esta lectura para un piloto de televisión y cuando me estaban poniendo el micrófono ella empieza a decir eres medium, eres psíquica, eres medium, eres psíquica, me encanta leer a medium psíquico. Mi esposo estaba en la audiencia y una de mis mejores amigas de toda la vida, nadie sabía nada excepto mi esposo y yo me quedé en shock y yo, pero como esta mujer sabe, obviamente es una buena medium psíquica. Y ese momento fue en que me enfrentó cara a cara y me dijo Zulema, tienes que dejar de suprimirlo, lo están forzando, esto es lo tuyo, va a ser algo enorme, grandísimo, tú vas a poder ayudar a tanta gente. Bueno, me ha dicho una serie de cosas que no tenemos el tiempo. Yo como Paulina tengo este, cuando alguien ya no está, siento que es tanta la necesidad de querer saber de él cómo está y porque es algo desconocido para nosotros que creemos o yo creo eso. Creemos que hay señales. ¿Cómo son las señales? De muchas maneras, pueden utilizar la tecnología y este te lo puede decir porque él es el vivo ejemplo. O sea, si no tenemos el don que tú tienes, podemos tener esas señales. Primero que para tú conectar con tus seres queridos fallecidos, sentirlos, verlos o recibir los mensajes de señales y símbolos, tú no tienes que ser medium psíquico. ¿Por qué? Porque los espíritus en el otro lado están constantemente tratando de comunicarse con nosotros. No nos damos cuenta. Señal, lo que pasa es que no nos damos cuenta o nos damos cuenta y lo descartamos porque no creemos que es que realmente son ellos y hay gente que viene a la lectura y me dice, yo escuché esto o esto sucedió con el teléfono, fue mi papá, bueno, yo no estaba allí para preguntar si fue tu papá. Entonces, yo le digo a la gente cuando pasa algo raro, pregunta quién es y lo primero que te llega a la mente es el espíritu. ¿Podemos hacer un ejemplo ahorita en vivo? ¿De qué? A ver si puedo contar con nadie. Hoy no vengo abierta a lectura, perdónenme. Sorry. Hoy no vengo abierta a lectura. ¿Cómo te quedé? Porque hay una planificación antes de yo poder hacer lectura en vivo. Yo tengo que meditar, yo tengo que decir, voy a hacer una lectura en vivo. Aquí hay un montón de personas presentes. En todas las presentaciones que he hecho aquí, he hecho lectura en vivo. Entonces, no hice eso porque no me habían dicho que iba a venir a leer. Si yo me siento junto a ti aunque no hayas meditado o lo que sea y de repente, o sea, ¿te ha pasado que alguien que está junto a ti sientes algo? Tú ahorita ves, Absolutamente. Debes de estar viendo aunque no estés preparada, o sea, te preparas para tener ese contacto, pero a lo mejor tú llegas a algún lugar, eso me lo han dicho, y de repente ves... Totalmente. Pero es una combinación, no siempre veo y eso es una aclaración. Puedo ver, puedo escuchar, puedo sentir, puedo oler, puedo probar. Entonces, hay distintas maneras en que puedo identificar que es un espíritu o a veces me hace la piel chinita, a veces me empieza a zumbar el oído, a veces empiezo a sudar. Ahorita que dices eso de la piel chinita, yo te hablo de mí. Yo de pronto estoy en mi casa así y siento, así cuenta, la mitad del cuerpo, y me viene la imagen o el pensamiento de alguien y digo, no sé si seas, pero bueno, si estás aquí. Cuando pasa lo de la piel chinita es por dos cosas, el espíritu ha bajado aquí al plano terrenal y el contacto de la energía tan alta de ellos y la de nosotros que es baja, causa una fricción y una reacción en el cuerpo y cuando un espíritu pasa por el lado tuyo o trata a lo mejor como de tocarte o abrazarte o se inclina, darte un beso, tú vas a sentir esa reacción física. Hay forma de saber si esa puesta de chinita de piel, no sé cómo decirlo, es de un espíritu bueno, es de algún familiar o a lo mejor cuando son energías malas se siente diferente. Un ex novia, Carlitos. Todas están vivas. Todas están vivas. Gracias, adiós. Todo el mundo quiere saber sobre las energías negativas o el infierno. Si una energía es negativa va a tener una vibración energética mucho más baja que la que tú tienes aquí en el plano físico, aunque baja, y va a ser, obviamente ellos están muy altas, entonces tú vas a sentir que es algo negativo porque te va a dar ese presentimiento que es negativo. O miedo o algo, ¿no? No miedo, la vibración va a ser menos, pero es bien inusual también que energías negativas se presenten de cierta manera, a menos que sea un lugar, por ejemplo, que esté haunted, como haunted houses, que pueden haber fantasmas. Un espíritu embrujado, gracias. Un espíritu, un ser querido fallecido, no es un fantasma. Eso es otra cosa completamente distinta. Ahora dime una cosa, una persona, un ser humano normal, ¿cómo puede prepararse o si puede prepararse para recibir todo esto, esta información? Ahora que lo dice, ¿tú no eres anormal o sí? Yo soy medium. Así, medium normal. Medium normal. Lo primero es que todos debemos de meditar. La meditación es una de las mejores cosas que podemos hacer para nuestra salud, nuestra mente, pero eleva nuestra vibración energética y calma nuestra mente, porque nuestra mente está constantemente pensando qué vamos a hacer, qué va a pasar, estresados. Calmas tu mente para que tú puedas escuchar, para que puedas percibir, para que puedas intuir. Lo otro es que no confiamos en nuestra intuición. Confía en tu intuición. Y no se nos enseñan a no creer en cosas que son intangibles. Y el mundo de los espíritus es intangible. Entonces, cree. Tercero, haz lo que tú quieras hacer que te causa felicidad y que eleva tu vibración. Le llamamos grounding. Vete a una playa, camina descalzo en la arena. Vete a un campo, recoge la tierra descalzo. Eso se llama grounding. Haz cosas que puedas hacer grounding, que puedas conectar con la tierra, con la naturaleza. Si lo que te gusta es los vinos y la champaña como a mí, tener una buena cena como contigo y con Horacio, pues mira, eso eleva tu vibración y vas a poder realmente tener esa conexión con el otro lado. Y tú puedes conectar con, si alguien quiere hablar con alguien, cómo te pueden buscar, cómo lograr esto, porque a veces, tú no vives aquí, por ejemplo, pero hay gente que necesita mucho el closure que le llaman, el cerrar este ciclo. Definitivo, yo llevo cuatro años haciendo lecturas privadas. Yo he leído casi 3,500 personas. Me encuentran en mi página web y en mis redes. Las personas hacen una cita para lectura privada y ofrezco tres tipos de lecturas privadas. Por videollamada, FaceTime o Skype o en persona presencial. Vivo en Nueva York, mi oficina principal es Nueva York, pero una de las razones por la que estoy en México ahora mismo es porque he estado viendo a clientes con lecturas presenciales. Me voy en una mini gira, empecé en Los Ángeles, ahora en México, me voy a Puerto Rico, Las Vegas, Miami, regreso a México ahora en octubre, noviembre, pero yo dejo de hacer lecturas privadas al público en general porque me voy a dedicar a otros proyectos y puedo decir, creo que son los primeros en enterarse que voy a hacer eventos en vivo en distintos países y ciudades y si Dios permite comienzo con Ciudad México. Ahí estaremos. Oye, pero ojalá que ahora que vengas en octubre, noviembre, puedas venir al programa y podamos prepararnos desde antes y podamos hacer una conexión. ¿Te parece? Lo he hecho anteriormente con muchísimo gusto. Ya estás conste. Ya estás. Para octubre. Muchísimas gracias. Vamos a ver, pero no lo... Qué locura está haciendo. Aguas, aguas, aguas. Ah, ya les metieron gol. ¿Qué tal? Soy Aguador Nolo. Solo les digo que aguas con todos esos medios amarillistas que solo transversan la información. Mejor si se quieren tener la información más fresca, pues le dan el excedencio y dense una empapada con lo más reciente de las noticias. Ahora vamos con el pentapichiche de la información. Un hombre que usa mucho la cabecita para rematar las noticias. Él es Enrique El Chucky Villanueva. El Chucky Villanueva. Cerca, cerca la bala pasó por ahí. Muchísimas gracias, Manolo. Y también un saludo a los ingenieros de hidratación deportiva de todo el mundo que son... Tú que practicaste rugby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo te va? Amigo, les mandó su mamá su lunch. Ah, perfecto. Muchas gracias. Muchas noticias. Tú practicaste rugby, entonces que te estén hidratando constantemente es buenísimo. Es fundamental. Siempre tienes a la par del terreno de juego, tienes tu agüita o tu... parece fácil, pero es una labor súper importante. Tremendo, claro. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Pues bien, amigo, aquí sobreviviendo. Oye, a ver, en la escuela te acuerdas cuando íbamos en la primaria que ante la negativa del diálogo pues tenías que llegar a veces a nos vemos a la salida. Sí, en la primaria, ¿no? Éramos chamacos cuando no sabíamos que obviamente la violencia nunca va a ser la razón para poder resolver la zona. Pero es parte de instintos, ¿sabes? Exactamente, es como para ir forjando el carácter. Pero bueno, esto por qué se los digo. Chequen las imágenes que les vamos a mostrar porque hay veces que las cosas salen de control, pero no tanto como esta situación. Miren nada más, esto es lo que pasó. Vamos allá afuera porque insultan como delincuentes y admiran a los delincuentes en la chingadera. Bueno, perdonando el escocés, así a simple vista es nos vemos a la salida, Carlos, porque tú me dijiste que no sé qué. Pero ese es el docente, ese señor es el docente. La única diferencia exactamente que no era entre alumno y alumno, sino entre alumno y su profesor. Esto sucedió en la alcaldía de Gustavo Madero en la Ciudad de México. Habla también de que en la sociedad que estamos completamente a la deriva en muchos aspectos, ¿no? Y en este sentido... Pero qué tristeza, Juan, imagínate, manos de quién están nuestros hijos, ¿no? Ahora sí que como se dice, manos de quién está el futuro de los chavos. Estás fomentando la violencia, estás fomentando el que no hay diálogo. No lo entiendo. Bueno, la razón de venir del profesor, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a ver en qué acaba y a ver si la institución toma cárcel en el asunto. Ahora vamos a pasar a otro tema. Juan, tú tienes experiencia con los aviones. Sí, señor. Más o menos como cuánto le lleva a un alumno a aprender a aterrizar una aeronave. Básica. Hijo de un monomotor, 17 horas de vuelo más o menos, 17 horas, 20 horas de vuelo después de tomar las clases. 20 horas de vuelo. ¿Te gustan cinco minutos? Pues muy buenos. ¿Porque qué crees? Cuando no te queda de otras cinco minutos son una eternidad. Resulta que esto se los digo porque una persona le habló al controlador aéreo en un aeropuerto de cerca de Florida, esto en Estados Unidos, diciéndole que el piloto del avionete en la que venían tuvo una enfermedad y que quedó con nula posibilidad de manejar en la aeronave. El pasajero que estaba ahí le dice a este señor que de hecho el controlador de vuelo que lo ayudó se llama Robert Morgan, este controlador de vuelo tiene más de 20 años de experiencia y por el radio y por los audífonos le fue diciendo y bueno, por fortuna lo aterrizaron, pero ¿qué te dice un controlador de vuelo? Cuando el pasajero le dice, a ver, no tengo ni idea, solo procuro. ¿Sabes que yo siempre he pensado eso? Yo digo, venimos en un vuelo comercial, vienen dos pilotos, si les llegara a pasar algo a ellos, ¿quién agarra el control? Pero por ejemplo, con los aviones modernos, los pilotos, algunos me han dicho que casi casi le aprietas tres, cuatro botones y es más fácil, pero en este avión... No, este es un monomotor, me imagino que es un tipo Cessna. Sí, exactamente. Sí, este es un monomotor, es muy complicado porque sí tiene, no sé el tablero en específico de este, pero sí tienes que bajar, o sea, ralentizar, acomodar flaps, tienes que bajar a la velocidad, picar el avión, cuando ya vas llegando a tocar pista, hay un pequeño movimiento que es como... ¿Sí vieron cuando las garzas hacen esto? Sí, sí, sí. Bueno, que es el viento, bueno, justamente levantas un poco el pico. Sí, cuando van con las llantas de atrás todavía frena y luego ya va. Ya nos explicó 20 cosas que se ven complicadas. Pero imagínate ya que te lo expliquen para hacerlo. Claro, para hacerlo. Oye, yo tuve la oportunidad aparte cuál es el choc, ¿no? Yo tuve la oportunidad una vez de manejar una avioneta y este, súper sensible. Muy sensible, claro. O sea, haces este movimiento de un milímetro y ya se está moviendo. ¿Qué haces ahí? ¿Qué pasó? Y lo aterrizó, ¿no? Sí, no, por fortuna, gracias a la experiencia del controlador, lo pudo tener en tierra, ya se saludaron, vieron al piloto que no le pasaron nada, pero vaya susto el que se metió. Lloraron. No, no, no. Oye, ahora yo creo que se va a dedicar a estudiar. O no se volvió a subir. A aviación, ¿no? Capaz no volvió a subir nadie. Pero bueno, así las cosas. Y miren, vamos a pasar de sustos a otros sustos. Sigue el debate sobre quién irá a la cumbre de las Aremigas. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él no iba a asistir si no se invitaban a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y bueno, este llamado ya hizo que se sumaran Bolivia, Honduras y Argentina. De verdad, a ver, aquí sí, así como hemos dicho lo que se hace mal, también hay que decir lo que se hace bien por el presidente. Creo que debemos hacer cumbres incluyentes en donde obviamente todos asistan, pero sobre todo que se asistan no para aplaudirle, sino para cuestionar estas dictaduras y no para apapacharlas. Porque debemos de entender que rechazar estos gobiernos no significa apoyar a Estados Unidos, pero también apoyar a estos gobiernos es atentar contra el pueblo que está sufriendo las consecuencias y ustedes saben lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, bien, ya se hizo este primer acercamiento, qué bueno por el presidente, ojalá, si se iban a la cumbre, pues les digan, oye, tú estás haciendo mal en esto, tú estás haciendo mal en esto, ayuden a su pueblo. Muy bien. A ver qué pasa, ¿no? El único que lo dijo en algún momento fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y bueno, y él está tomando, está teniendo un muy buen gobierno, a mi entender. Para que ayudemos a la sociedad. Pero bueno, oigan, hoy es una fecha muy especial, sobre todo en estos dos últimos años. ¿Por qué? Porque si le debemos a los médicos, le debemos el doble o hasta el triple a las enfermeras y a los enfermeros de este país. Personas que hay veces que no vieron a sus familias por meses porque estaban atendiendo a alguien más. En muchas ocasiones estaban atendiendo la irresponsabilidad de alguien más. Y cuando estamos con las enfermeras, ¿qué pasa? Son psicólogas, son terapeutas y siempre nos ayudan y qué mejor que... Son una segunda mamá porque te apapachan. Hoy tenemos a Patricia Torres que es enfermera y que le damos un aplauso, por favor. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Hola, Pati. De lado de qué guapo te quieres cuidar. Ah, los tres. Mira, ya ves cómo son comprensivas. Pati, pues bienvenida. Muchísimas gracias. A nombre de todo el gremio te queremos preguntar, para todas estas personas que quieren tener esta labor, miren, les voy a dar un dato, hay alrededor de medio millón de enfermeras y enfermeros en el país. Más o menos es una relación de ocho enfermeras por cada dos enfermeros, más o menos. Pero, ¿por qué te llamó esto y cuál es la opción que tienen las personas que quieran dedicarse a este oficio o a esta profesión? Yo creo que, antes que nada, una enfermera tiene que ser por vocación y por convicción. Claro. Muy aparte de todo el proceso académico en el que uno se desarrolla, se prepara y llega a ejecutar uno todo lo aprendido, el amor caracteriza a la enfermera en todo momento y en todo el ciclo vital de la vida, desde que atiendes a un recién nacido que ves llegarla a la vida hasta en el momento de la muerte. ¿Y cómo le hacen para no encariñarse? Porque, bueno, yo las veces que he estado en el hospital que he tenido que convivir con doctores y enfermeras, haces un vínculo bien fuerte y es algo increíble, como lo decía Juan, no está tu mamá para ayudarte, no están tus familiares y ustedes se vuelven parte de nosotros, entonces, ¿cómo le haces para no encariñarte con esa persona que a lo mejor está en fase terminal o que ya no la vas a volver a ver? ¿Cómo le hacen? Fíjate que es bien, es algo difícil, no es nada, nada, nada fácil estar en diferentes escenarios de la vida profesional al cuidado del paciente porque en todos ellos, cuando tienes vocación, ves en ellos a un ser querido, por eso es tu entrega, por eso es el esmero en el cuidado y uno sí logra encariñarse con sus pacientes en todo momento y es algo muy difícil separar y como enfermera tener una empatía pero siempre también no pasar más allá de tu sentir porque luego eso te puede condicionar alguna alteración emocional, personal. Ahora dime una cosa, uno siempre las ve a las enfermeras prestas, listas, están siempre en su lugar de trabajo, ¿a qué tiene que renunciar una enfermera para cumplir con su labor? Híjole, es difícil porque es dejar al momento que llega uno a la institución de salud es quitarse la camiseta propia y entregarse a esa labor, a esa vocación y a esa corresponsabilidad institucional para donde estás trabajando. entonces es difícil desprenderte de ti y de la persona para ser la enfermera y tener ese contacto con la gente porque tienes que hacer tu vida personal a un lado, tu vida familiar al otro porque ahí llegas y te entregas. Oye, Pati, estos dos años no han sido difíciles sino lo que le siguen. Ustedes están a prueba durante las 24 horas. Siempre nosotros nos estamos quejando, es que el doctor, es que la enfermera. ¿Qué nos podrías decir que como pacientes necesitamos aprender de esta pandemia? Yo creo que esta pandemia nos dejó muchas lecciones, mucho aprendizaje, sobre todo por corresponsabilidad en el otro. Si bien llegamos a una institución de salud, necesitamos y demandamos una atención, pero sí, tampoco no sabemos las condiciones del otro que nos va a dar precisamente esa atención. Entonces, ahorita... Desutilizar el cubrebocas para no afectar a los demás. Exacto, no, no, no. Las marcas que se quedaron, las señales de cansancio del personal. Entonces, es sin duda un trabajo de corresponsabilidad y yo creo que es la oportunidad de hacer un llamado a la población precisamente a ello, a que estamos enfermos y cada quien tiene su necesidad y su grado de sentir. Entonces, todos queremos la atención. cuando no nos podemos comparar con el otro que realmente, a lo mejor nosotros desde un punto de vista técnico, profesional, médico, en salud, podemos decir este requiere más atención, pero para un paciente que se siente mal siempre va a ser su necesidad primaria. Pues en nombre de todos los mexicanos, perdón. Y mire, perdón, al IMSS, al Issste, a la Secretaría de Salud, a los sectores privados, muchas felicidades. Sí, y como te decía, en nombre de todos los mexicanos y sobre todo en nombre de todo este foro de Sal y el Sol, te queremos dar un aplauso a ti y a los tuyos por hacer esa gran labor y por consentirnos tanto. Somos un gran gremio y el reconocimiento es para todas las colegas. Eso es sin capa. Todos tenemos a una enfermera, le mando un saludo a Chata, a Mello y a las enfermeras que siempre han estado con nosotros y que allá anda. Me queda el cañón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patrón. Gracias. Aplauso, 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 por favor. Se lo merecen por estos dos años. Gracias. Oye, ¿qué te vestiste de Manolo? No me confundas. Soy Manolo vestido de obsidiana. Es que un artesano me dijo que si me vestía de negro no iba a parecer yo flechas. Más bien puñal será, ¿no? No, pues qué pasa. Hablando de obsidiana, tú sabes que, por ejemplo, una tonelada de obsidiana así nada más en bruto, te puede costar como 40 mil pesos. ¿Qué? ¿40 mil pesos? Sí, yo me compré como 7 toneladas porque voy a ser artesanía. Así como la de mis compas de San Martín de las pirámides, checa. Oye, se rifan cañón, ¿eh? Hasta un cinturón al canelo le hicieron. No, 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 mira, chécate nomás. Solibers, en esta ocasión me dirijo hacia el mundo desconocido de la obsidiana. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasa, mi buen Gerardo? ¿Cómo te va? Bien, bien. Qué bueno que nos visitan aquí a San Martín de las pirámides y a mi taller de obsidiana, el tallado de obsidiana. Eso es todo, ¿no? Para mí es un placer y sobre todo porque hablar de obsidiana es hablar de toda esta zona, ¿verdad? Entonces, tú supongo que llevas un buen de años, ¿empezaste chamacón o qué onda? Sí, fíjate que mi papá, cuando yo tenía más o menos 10 años, yo le dije enséñame a pulir piedras y sí, por ahí me puso un aparatito y me comenzó a enseñar a pulir piedras a la edad de 10 años. Bien, entonces, eso está padre, ¿no? Que te hereden una tradición tan importante. Bueno, a mí me llamaba mucho la atención su oficio de mi papá hasta la fecha. Mis hijos, Topacio y Gerardo, les gusta diseñar cosas en obsidiana y ya hicimos equipo y bueno, de alguna manera ahí vamos haciendo el negocio familiar. Y por ejemplo, más o menos, ¿cómo es el proceso de alguna de las piezas que haces que además no son tan comunes? Bueno, depende de la pieza que vayamos a trabajar. Si agarra una roca, si es muy grande, si es muy pequeña la pieza, bueno, más o menos proporcional, se mete al taller y se van seccionando los bloques a la medida de la pieza que vamos a hacer y al final se le da el pulido. Parece que es bien fácil, cualquiera lo podría hacer, pero no. No, lleva su tiempo, sí, hay piezas que tardan semanas, meses, ¿no? Hay unas piezas que nos hemos tardado en años en hacerlas. Luego, uno se imagina piezas de obsidiana y nada más piensa como en mascaritas, flechas, pero ustedes tienen otro estilo, ¿no? Sí, bueno, este, mi hija es ingeniero arquitecto, tiene una especialidad en interiorismo, se ha dedicado a diseñar, este, muebles, mesas, algunos que otros, otro tipo de muebles, mi hijo diseña joyería. ¿Sabías que la obsidiana no es considerado un mineral? Si acaso sería como un mineraloide, pero además está más chido porque como pueden ver, es un vidrio natural y además es un espejo, qué reflejo tan divino. Entonces, pues muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes jóvenes que visitan San Martín de las Pirámides y también el taller de obsidiana. Esa voz me agrada. Y ahora nosotros vamos con nuestro corresponsal, hermoso, divino Pechocho, que está justo en la tienda para que nos muestre todas las piezas que hay por ahí. ¿Qué pasó? Así es, Ajit, yo ya feliz de la vida aquí en la tienda con el buen Gerardo II, ¿verdad? Digamos. Sí, muchísimas gracias aquí por visitarnos. Oye, qué chida está la tienda, aquí es donde se ve ya la magia de todo lo que hacen ustedes. Aquí ya tenemos todo lo que terminamos, las piezas vendemos aquí no solo taller de obsidiana, las piezas en obsidiana, sino también vendemos 55 marcas de diseño mexicano. Y además hicieron un cinturón muy especial, ¿verdad? Sí, fue para Canelo que ganó en noviembre pasado, en el 2021. Pues somos de obsidiana y de jade. Lo diseñamos, lo hicimos, en noviembre fue la pelea, se ganó y pues bueno, aquí lo tenemos también, la réplica. ¿Sabías que esta pared está hecha con 1060 pirámides de obsidiana negra y plateada? Por eso es negra como mi corazón. Pues muchísimas felicidades, que la neta se rifan con lo que hacen. Muchísimas gracias, pues aquí nos vemos en San Martín de las Pirámides. Esa voz me agrada. Nosotros regresamos al Foro de Estar el Sol y miren, yo sin cansarme, sin golpearme ni nada, ya me llevé mi cinturón. Así que ahí nos vemos, ¿eh? Esto es para las mamás. Fíjense, el amor de una madre por sus hijos es infinito, pero amarlos tanto puede tener consecuencias negativas. ¿Es así, Aida? Aida de Río nos acompaña y nos va a explicar todo esto. Aida de Río. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Claro que sí. Miren, amar demasiado, ¿qué quiere decir? De más. De más. Todo lo que es de más o de menos estamos en los extremos. A ver, el amor de madre yo sí considero que afectivamente es uno de los amores más profundos, es nuestra conexión, salieron de mí o no salieron de mí porque también las madres adoptivas son maravillosas y esa conexión siempre va a estar. Pero, fíjense bien, el amor debe crecer y debe crecer de una manera equilibrada. Cuando perdemos de base que somos mamás, que las mamás, perdón, son personas, ahí probablemente nos vamos más desde el amor del instinto y dejamos de ser racionales. Pero, ¿cómo sabemos que estamos en ese lugar? Yo alguna vez leí un artículo súper interesante que decía que los hijos de papás sobre protectores sufrían más que de los papás abandonados, que los abandonaron, evidentemente en un extremo. ¿Cómo podemos saber que somos papás sobre protectores porque pensamos que somos encantadores y que los amamos profundamente? Exactamente. Fíjate bien, madres sobre protectoras, hijos berrinchudos, hijos inseguros, hijos incapaces de tomar decisiones, la tolerancia a la frustración, la tienen muy debilitada. Claro. ¿Ok? Hijos muy dependientes. Esas mamás asfixian a los hijos. Esas mamás evidentemente tienen amor, pero es un amor malentendido, es una creencia errónea. Y es su necesidad, no la de los niños. Exactamente, porque muchas veces estamos cubriendo o reemplazando, Pau, lo que no vivimos, carencias, o, ¿saben qué? Miedos o expectativas muy altas. Cuidado, señoras, no tengan expectativas tan altas de sus hijos, mejor véanlos, mírenlos, observen qué necesitan. A los hijos hay que amarlos acorde a lo que necesitan, no a lo que yo les quiero dar. Pero me encanta porque dices, observen a sus hijos, pero es que las mamás de pronto somos miopes y no queremos ver, somos cero objetivas con el trato de nuestros hijos. Bueno, ese es un gran tema. ¿Cómo, cómo, cómo, qué le dirías a la mamá para que sea objetiva? ¿Hay una regla? Claro que sí, hay mamás que sí pueden llegar a ser felices, son esas mamás que sí se informaron. Hay que estudiar, hay que orientarse, nosotros somos seres humanos, dejen de, desmitifiquemos a las mamás de que somos santas, ¿sí? Las mamás somos seres humanos, sufrimos, traemos una historia, traemos cargas emocionales, preocupaciones, preocupaciones, y obviamente vamos creciendo con los hijos, los hijos son nuestros mejores maestros, pero cómo podemos lograr ser mamás felices y darles, fíjense bien, a los hijos el mejor regalo, que es el ejemplo de que yo te he ido haciendo independiente, y saben qué, aquí, por eso traía yo un corazón, ¿no? O sea, cuando hacemos, somos mamás amorosas, hacemos hijos responsables en cada etapa, vamos luchando con ellos, acompañándolos, no cargándolos, y no son de nuestra propiedad, eso es súper importante. ¡Auch! Eso sí duele. Cuando pienso que mi hijo es de mi propiedad, cuidado con eso, ¿sí? Y ahora, yo les traigo una carta. ¿La escribiste tú? Sí. Es de mi autoría y es un regalo para todas las mamás, porque a mí me encantaría que tú te identifiques si eres una mamá feliz. Pues échatela, échatela, vamos a ver. Vamos a escucharla. Dice, tuve y tengo la dicha el privilegio de ser tu mamá. Siempre supe que no eras de mi propiedad. He tenido la oportunidad de verte crecer, apoyarte y ayudarte a desarrollar en todas las etapas de tu vida. Desde chiquito o chiquita te cargaba con todo mi amor y cuidado. Cubrí tus necesidades de alimentación, aseo, descanso y afectivas. Te vi dar los primeros pasos, caerte, levantarte, apapacharte cuando lo necesitabas y dejar que encontraras y descubrieras solo tus propios desafíos. Pasaste de ser dependiente poco a poco a ser independiente y responsable. Descubrí y aprendí junto contigo a ser mamá, a informarme, a guiarte, a proporcionarte no lo que me pedías sino lo que necesitabas. Mi amor, siempre ha sido incondicional. Te amo y acepto como eres, con tus defectos y virtudes, decisiones acertadas y erradas, con la preferencia sexual que tú elegiste, con tus gustos y manera particular de ser y ver la vida. Esto te hace único e irrepetible. he confiado siempre en los valores que te inculqué y sé que hoy de manera libre y responsable los adoptas a tu manera. La única cadena del amor que cuido para mantener siempre viva se llama comunicación, respeto y confianza. Hoy recibo mi mejor regalo, ver que eres un ser independiente, libre, capaz de resolver problemas y yo desde aquí sigo con mi proyecto personal. Te lo comparto y me hace muy feliz saber que soy y seré siempre tu mamá. Te amo, hijo. Ay, qué bonito. Oye, te gusta que eres una mamá sana. Eres una mamá sana, eres una mamá informada, eres una mamá independiente que ve evidentemente las necesidades de sus hijos pero también las propias. Totalmente. Bueno, intento, intento, Pau. Ahora, muchas veces las mamás no escuchan a los hijos. Sino que escuchan en su voz interior de qué es lo que quieren los hijos pero a través de ella. Exactamente y hay que validar, qué bueno que lo dices, hay que validar los sentimientos. Juan, porque, a ver, cuando yo aprendo a ver a mi hijo, lo respeto. La palabra respeto viene de espectar, de mirar al otro y mi hijo me puede estar diciendo muchas cosas no con palabras, fíjense bien, sobre todo los adolescentes, ojo con eso, me puede estar diciendo mil cosas, te necesito, necesito límites, necesito ejemplo, cómo puedo seguir adelante si no tengo una guía, no tengo un sostén, ¿no? Entonces, miren a sus hijos, validen sus emociones, cualquiera que sea, porque somos muy dadas, no tienes por qué estar enojado, a ver, cuidado con eso, están enojados, se vale el enojo, se vale la tristeza, el miedo, pero vamos ayudándolos, a que ellos mismos vayan librando sus propios desafíos. Pues amar sanamente, muchísimas gracias, a la salida del río, ya te voy a tocar, es como nos da con nuestros chamacos, claro que sí, se ensala el sol. Ya estamos aquí en la cocina y hoy tenemos cecina en Aguachile, una receta sensacional, y ¿sabe quién la hizo? Nuestra querida linda Cherem, y ¿sabe quién nos acompaña? Nuestra querida Rosa Gloria Chagoyano, bienvenida. Gracias, gracias. Oigan, qué lujo, ¿no? Qué lujo. Aquí en la cocina, de Salen Sol, qué maravilla, ¿les gusta cocinar, sí o no? Claro. A mí me encanta, a mí me encanta, sí, sí, sí. A mí también me encanta, y esta receta es una de mis más favoritas, ¿sabe por qué? Porque tiene verduritas, porque pica un poquito, porque tiene proteína, que sería nuestra asesina maravillosa, tenemos cebollita, aguacate, y tenemos esas salsitas negras con las que preparamos muchos cocteles, hay de distintas marcas, pero son medio picantitas, o luego se usan como para las salchichas, o para las zanahorias. Ah, ya sé cuál es. Esas salsitas, que están muy buenas, tengo por aquí un poquito de pepino, y bueno, quiero decirles que algo bien importante es que hacen sus chiles, yo tengo por aquí chile habanero, asaditos ya están. Sí, gracias Juanito. Vamos a utilizar nuestros limones y un poquito de aceite, y vamos a utilizar también cebollitas de cambray. Perfecto. entonces, ¿qué tenemos que hacer primero que nada? Es sacar el jugo de limón para hacer la base de nuestro aguachile. ¿Te gusta cocinar? ¿Sí? O sea, maneja usted camiones. Es además actriz. Actriz cantante. Es guapísima y le gusta cocinar. Le gusta cocinar. ¡Qué bárbaro! Porque también soy mamá, también soy mamá, ama de casa. También era muy feliz día de las madres, muchas felicidades. Sí, para todas las mamacitas, claro. Oye, ¿mamá de cuántos? Uno. Mamá de uno, qué padre. ¿Dónde pondré el juguito de limón? Aquí, ahorita se lo paso, lo vamos a ir poniendo por aquí. Ahí mismo. Oye, Juan, ¿te parece si vamos calentando bien nuestro sartén? Para esta cecina no me gusta que quede demasiado cocida, ya saben que normalmente los aguachiles son en crudo y se cocinan con el jugo de limón. Que eso es un mito, porque déjeme decirles una cosita. El tema de cocinar con jugo de limón no es cierto, lo único que pasa es que se deshidrata la proteína y tiene esta textura la carne de los mariscos o de los pescados como si estuviera cocida. Pero ese pescadito sigue crudo. Y esa carnecita sigue cruda. Exactamente. Para ti, una cosa de la cecina, a mí me gusta la yecapixtla. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, No estoy nada perdido, entonces. No, nada perdido. La verdad que no. Mira, tenemos aquí la cecina cortada en tiritas y voy a aprovechar que este sartén es antiadherente. Igual pedí un poquitito más de aceite, ahorita lo vamos a poner. ¿Te ayudo con eso? Sí, Juan. Sí. Órale, vas. Vas. Y yo tengo, mientras tanto, ah, mira, aquí está el aceitito. Ok. Poquitito, porque este sartén es antiadherente y no quiero que la receta se llene como de sabor del aceite. Tenemos el jugo de limón. ¿Cuánto? ¿Será estar bien así o más? Yo creo que un poquito más. Unos dos más. Si se puede, por favor. ¿Les gusta que quede bien picante o no? Sí. A mí sí. Bien picante. Venga, entonces vamos a ponerle... ¿La pongo toda? Sí, sí. ¿Cuántos somos? A ver, fórmense, chavos, ¿cuántos somos? Vamos a poner dos chiles verdes, puede ser chilito serrano, vamos a poner cuatro habaneros bien tatemados, voy a utilizar el jugo de limón que tienes por ahí. Ahora, los tatemas directamente sobre el fuego de la... Directamente sobre el fuego. perfecto. La verdad es que aquí tenemos cantantes invitados de lujo y no los quiero ahogar con mis filitos, por eso es que ya los tengo previamente asaltos. Le vamos a poner sal, bastante sal, así con ganitas, y lo vamos a licuar. Así nomás, sin miedo al éxito, vamos a hacer... Sin miedo al éxito, papi. que se amarre. Un al éxito, papi. Qué rico. Qué rico, ¿verdad? Esta salsita ya así sola sabe buenísima de por sí, es una belleza. ¿La pueden licuar o no? No respires, no respires arriba, no, cuidado, cuidado, cuidado que tiene que cantar ahora, cuidado. Si no se me vaya a cerrar la garganta. Hijo, acaba de pasar una primicia. Le voy a poner sal. Le voy a poner aquí una mezcla de las salsitas, la que es menos negrita, la que es más negrita, lo voy a licuar otra vez un poquitín. Si les gusta bien picante, no lo cuelen. Si les gusta menos picante, cuélenlo un poquito, ¿ok? Pues apúrale, porque yo ya me estoy por empezar a tomar la cecina así nomás, que huele riquísima esta cecina ahora. Miren, esto ya está, la cecina, le vamos a poner aquí, Juan, lo apagamos y le ponemos un poquito de nuestra salsita así. La otra parte se la voy a poner aquí en este platito. Voy a aprovechar aquí para poner las galletitas. Miren, tenemos los pepinos, hacemos una camita con los pepinos. Estás emplatando ya, estás emplatando. Ya estamos emplatando así, esa receta que son tan fáciles y tan ricas. Ya lo saco del fuego, ¿no? Sí, oigan, ojo, si lo quieren hacer para los niños, lo podemos hacer más a manera de salpicón sin tener la necesidad de asar los chiles. Nada más le ponemos las salsitas, el limón, un poquito de aceite de oliva, a lo mejor algunas hierbas finas y ya, así de sencillo. Vamos a poner por aquí nuestra cecina, Juan, por favor. Ahí tienes tus pinzas, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Qué le pueden poner? Así, aquí, encima. Sin miedo al éxito, vámonos. Le ponemos cebollita de cambray o cebollita blanca, la que a ustedes más les guste. Le podemos poner aguacatito. ¿Quién quiere aguacate? Yo. Yo quiero probar, yo quiero probar también. Órale, a ver, tú prueba, Juan, y yo lo termino de decorar. Está hecho. ¿Quieren unas tostaditas? Vea. Aquí estamos. Ay, ya va. Nuestra invitada, eh, primero, cuándole una tostadita, por favor. Acá le preparamos una tostadita. Aquí, nada más. Rosa, perdón, soy un caballero, soy un caballero, pero por razones de contrato voy a tener que probar yo primero todo eso. Sí, pruébalo tú, pruébalo tú, mi amor. A ver, ahí va. Porque yo le estoy haciendo el suyo a Rosa, ¿qué crees? Está muy bien. Bravo. Insuperable. Qué delicia. Qué delicia. Y ya llegó a tener. Ay, 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 qué delicia, mira, pero vénganse para acá, espero nos hayan guardado algo de vida. Hombre, se ve que está delicioso. Sí, oigan, si no has hecho tu testamento porque aún eres joven, esta es una de las cinco creencias erróneas que tenemos para que no, o sea, más bien que no debemos de hacer, ¿verdad? Por eso está con nosotros Eugenio Castañeda, notario público. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí. Es una realidad esto, ¿a qué edad tendríamos que estar haciendo un testamento? O más bien, ya cuando tengamos muchas propiedades. No, para nada, mira, hacer un testamento es un acto de responsabilidad a cualquier edad. No necesitas, es más, lo puedes hacer a partir de los 16 años. no necesitan ni siquiera ser mayor de edad. En México puedes hacer testamento a partir de los 16 años. Pero, por ejemplo, a los 16 no tengo bienes ni nada. Bueno, no sabes, a lo mejor heredaste, a lo mejor... Ah, mira, tienes una bici, por lo menos, una patineta. Mira, no hay una edad para hacer testamento, no te tienes que esperar a ser viejo, no te tienes que esperar a estar enfermo, es un acto de responsabilidad, tenemos que generar una cultura de la prevención en nuestra sociedad. Es como mucha gente dice, oye, yo no aseguro mi coche porque no estoy pensando donde me lo roben, ¿no? O porque no pienso chocar. Bueno, pues son situaciones que nadie puede prever y de que nos vamos a morir, nos vamos a poner tarde o temprano. Y hay mucha gente que piensa que si hace testamento invoca la muerte, ¿no? O sea, dice, oye, no, es que no vaya a ser que si hago testamento me vaya a pasar algo. Oye, no tiene nada que ver. O sea, es una cuestión simplemente de prevenir, de dejar tranquilidad a tu familia y sobre todo si tienes hijos, porque no necesariamente tienes que tener bienes. Tú en tu testamento puedes nombrarle un tutor a tus hijos menores de edad para el caso de que fallezcan los padres y entonces no haya quien ejerza la patria potestad. Entonces, les puedes nombrar un tutor para que se hagan responsables de su cuidado, de su persona y de sus bienes. Claro. A ver, y dime algo, o sea, si tengo el testamento, ¿ya nadie me puede quitar mis bienes? ¿Estoy asegurado de mis bienes? Sí, bueno, el testamento no surta efectos mientras tú vives, ¿no? Porque el testamento además tú lo puedes cambiar las veces que tú quieras. O sea, tú puedes hacer un testamento hoy que estás soltero y mañana te casas y haces otro testamento y pasado mañana tienes hijos y haces otro testamento, etcétera. Pero mientras tú vives, el último testamento que hayas otorgado es el que subsiste para cuando ya no estés y además, mientras tanto, tus cosas siguen siendo tus cosas porque hay la creencia de no, si hago testamento en favor de mis hijos me vayan a quitar mis cosas, me vayan a sacar de mi casa porque ellos saben... Mientras tú estés vivo, siguen siendo tuyos. Todo sigue siendo tuyo. Oye, pero por ejemplo, si yo tengo una casita y un departamentito, por ejemplo, o una casa y un coche y de pronto me muero, no tengo testamento, ¿eso a quién se le va? ¿A quién se le pelea? ¿Qué onda ahí? En ese caso, si tú mueres, si tú falleces intestado, que es como decimos cuando una persona fallece sin haber hecho testamento, la ley regula quiénes tienen derecho a heredar. Primero, los parientes más próximos, ¿sí? Es decir, tus hijos, si no tienes hijos, tu esposa o esposo, tus padres, tus hermanos y así hasta el cuarto grado. Entonces, los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Entonces, hay un orden. De todas maneras, si tú tienes una familia a quien heredar y no alcanzaste a hacer testamento, de todas maneras, ellos van a tener derecho a heredar. Pero, si tú quieres dejar un orden específico, que es lo más recomendable, porque a lo mejor ya le heredaste en vida, como decimos, a alguno de tus hijos, porque alguno de tus hijos falleció antes y entonces quieres heredar a tus nietos de manera expresa o quieres dejarle ciertos bienes a determinadas personas, entonces, solamente lo puedes hacer a través del testamento. Y si yo no tengo de plano nada, ni un patrimonio, ¿para qué hago testamento? Porque no lo tienes ahorita, pero no sabes si lo vas a tener mañana. Repito, puedes heredar, mañana te sacas la lotería, mañana resulta que sí construyes un patrimonio y es un acto, repito, de responsabilidad, simplemente una recomendación. Si tengo ya algún bien de una vez. Sí, luego, mira, normalmente nosotros, los notarios, en coordinación con el gobierno de la República, cada septiembre se anuncia como el mes del testamento. Eso te quería preguntar y sale más barato también, ¿verdad? Normalmente en septiembre y octubre, que se alarga, cuesta la mitad. Pero también vale la pena no esperarse esos meses, porque luego en esos meses se congestionan las notarías, porque como somos buenos mexicanos, lo dejamos todo para el último y entonces quieres pedir una cita en septiembre, a finales de septiembre y luego ya resulta que ya no alcanzaste, ya no hay citas. Entonces, hacerla de antemano o en el momento en que adquieras cualquier bien o tengas hijos, otorgar tu testamento. Tu parte bien importante es hacer nuestro testamento, tengamos o no tengamos aquí. Sí, ya de una vez yo voy a hacer un testamento de una vez. Pues cuando quieras, busca a cualquier notario que te quede cerca, a cualquier notaria, notario o notaria que te quede cerca de tu casa. En el Colegio de Notarios de la Ciudad de México se puede llamar, se puede mandar un mensaje y buscar cuál te queda más cerca. Es un trámite muy sencillo, es una cuestión de un par de horas y ya sales con tu testamento. Nos quedó clarísimo, hay que hacerlo. Eugenio Castañeda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Un placer, gracias. El testamento, muchachos, ni modo. Hay que hacerlo, mucha gente no habla de ese tema, pero se tiene que hacer para dejar todo en orden. En septiembre de esta promoción es por eso de septiembre, mes del testamento. En todas las alcaldías, en todas las alcaldías se pone esa, pues hecha en marcha eso del mes del testamento y sale muy económico. Ya sé, que son temas que luego uno como hijo tampoco quiere tocar con los padres, pero que también es importante. Totalmente. Oigan, les cuento de Víctor García, que vaya susto que vivió él y su papá, porque en la lancha en la que viajaban, ay, no, 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 casi, bueno, se hundió o no. Se volcó y se fue fuerte. Ay, qué horror, mire. Lo que pasa es que me compré una lanchita que yo la vi, a mí me gustan, así como me gustan las cosas actuales, también hay cositas de antaño que me gustan, Esta lanchita yo la vi y la vi con un perfil muy bonito, con un casco increíble, un motor 225, el marine. Dije, la quiero. Le fui con el señor, se me hace que hace tiempo no la usaba, pero no importa, yo la puse pilas, pum, pum, me subí a la lancha, la llevamos al río Pánuco, que el saludo fuertemente a toda mi gente de Pueblo Viejo y Ciudad Madero. Todo iba bien en el viaje que emprendió al lado de su papá, sin embargo, los problemas comenzaron cuando vieron que poco a poco se metía agua en la lancha. Anduvimos en el mar, mar abierto y ya no veíamos nada, ya no veíamos nada y andamos, a mí me encanta nadar, se chiflar, pero no hay nadie a quien le chifle, ¿no? Gracias a Dios regresamos al río, sentimos que la lancha traía agua y bueno, entonces sentíamos que traía agua, pero la lancha tiene una bomba de achique, eso se lo digo rápido, la bomba de achique se encarga precisamente de sacar achique, es una bomba para los que saben, o los que no saben, es una bomba que se encarga, bueno, ya déjeme interrumpirme por favor, hombre, es una bomba que se encarga de sacar el agua del casco de la lancha, pero no tenía la capacidad de sacar perfectamente el agua de la lancha. Aunque aceptó que pensó lo peor, el cantante y sus acompañantes tomaron las cosas con calma para poder salir antes del naufragio inminente. Pues precisamente hay un orificio entre el botagua y el motor, ya después investigarán ustedes, yo les cuento mi historia, porque es mía, ¿no? Empezó a entrar el agua y no nos dábamos cuenta, ese tapón tiene que estar completamente sellado y no estaba sellado, estaba sobrepuesto. Entonces empezó a entrar el agua, mira, para no hacerte la historia tan larga, afortunadamente, cuando hace corto circuito los controles de la embarcación, se levanta el motor, no lo podemos bajar, pero ya iba rumbo hacia la orilla del lado del pueblo viejo, que les mando un fuerte beso de abrazos porque me atendieron inmediatamente, a 20 metros antes de llegar a la orilla. Imagínate, mi papá es ingeniero mecánico una mala, hasta él estaba como el oso de las caricaturas. Pues, ¿qué haces? Ya no puedes arreglar nada, hermano. Ya nos aventamos al agua. Eso de que maniobras, siempre he sido muy prudente, siempre he sido muy responsable, yo jamás pondría en riesgo a la tripulación o cualquier integrante de mi familia, pero fue un error, pequeño, gran error, que no debería de pasar. Te digo, fuimos muy afortunados de estar en la, de que esta embarcación se hundiera casi en la orilla, pero a una persona normal que no sabe nadar hubiera pasado un momento muy desagradable. Con información de Arturo González desde Monterrey, Nuevo León, continúa en Sal el Sol. Siempre de buen ánimo, qué risa me dio eso con la musiquita de mi tánic, sí, claro. Qué miedo. Es que lo cuenta ya porque pasó el susto. Eso. Y lo bueno que se hundió cuando ya estaban a nada de llegar a la playa, a la base, a la bahía. Con la cancioncita del Titanic, pues te da risa cómo lo cuentas. La gente que no sabe nadar en una situación así, lo que pasa es que el pánico, el miedo es lo que te ahoga. Totalmente. Porque puedes flotar o puedes más fácil, pero te ahoga el miedo. No se pase. Totalmente. Ahora, pero, pues, por lo que entendí, es que salió defectuosa la lancha. Sí, aparte. ¿Tendrá garantía o qué? O ya se lo bailaron. A lo mejor se la vendió alguien ya como de segundo uso, ya venció la garantía. No sabemos. porque hasta él dice en otras palabras, pero es vintage. Pero en esos casos hay que saberle muy bien a las lanchas, al agua, al motor, por donde entra agua, por donde sale, que hay que tenerla, donde la estacionamos, cuánto vale, porque ya vemos que no es cualquier cosa. Imagínate, puede suceder una tragedia esto, acabar mal. Sí, 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 la verdad es que... Y seguramente no le costó 10 mil pesos. No, no creo. Pero qué bueno que lo está platicando de esta manera que no pasó a mayores, pero siempre de buen ánimo, qué bien me cae. Como quiera que sea, lo material va y viene. Exacto. ¿Verdad lo material? En otras cosas, se repuso esta obra que desafortunadamente la pandemia, pues, ahora sí que esa fue la culpable de que se cortaran las funciones, pero se ha hecho ya el restreno de Fiebre de Sábado por la Noche y este musical está protagonizado por Lisset que alternará funciones con Irán Castillo y mi tocallito Alex Sirven. Se reestrenó el musical Fiebre de Sábado por la Noche luego de ser de los primeros espectáculos que fueron cancelados en 2020 tras la llegada de la pandemia. Su protagonista, Lisset, expresó que la función estuvo dedicada a su papá, Willy Gutiérrez, quien falleció hace unos meses. Mi papá me puso aquí y les quiero compartir eso, les voy, desde el escenario les voy a mandar todo mi amor, toda mi energía, porque yo pensé que no iba a volver a pisar un escenario o emitir una nota hasta tiempo, mucho tiempo después, por lo menos un año. Y me habló Gerardo, va por él y para él siempre. El productor del musical, Gerardo Quirós, habló del accidente en el dedo que recientemente tuvo su esposa, Karen Espriu, el cual le fue parcialmente amputado. Karen se acercó a acariciar a la nueva perrita, los demás se pusieron celosos y esta perra chiquita y otro perro que es muy gran se empezaron a pelear. Karen metió la mano para tratar de separarlos y le llevaron parte de un dedo. Un cirujano muy, muy bueno le salvó parte de lo que le había arrancado el animal. La otra parte se perdió, pero se está regenerando de otra manera, va a quedar deforme, pero bueno, ya vimos que las terminales nerviosas sí le van a permitir después de cicatrizar tocar el piano. Adriana Fonseca fue de las invitadas a la función y expresó su sentir tras los cinco meses que han pasado desde el fallecimiento de Carmen Salinas. Pues extrañándola mucho, aceptando, porque lo que nos pasa muchas veces es que no dejamos partir a nuestros seres queridos, los queremos pues todo el tiempo aquí por nosotros, pero todos tenemos nuestro momento, todos tenemos nuestro tiempo, ella nunca se le va a olvidar, siempre va a ser inolvidable, es un ícono del cine mexicano, de la actuación, de la comedia. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Le deseamos a toda la compañía funciones agotadas, taquillas siempre, con ese anuncio que es tan bonito, localidades agotadas, y este Gerardo Quiroz lleva muchos años produciendo esa obra, yo la vi cuando estuvo Lisette también, pero con Mauricio Martínez, su exnovio, que de ahí se dio el romance, ahora sí que ya fue ahí cuando hicieron intercambio de fluidos. Ay, ya, ya, que les duermos bien, que es una obra para toda la familia, van a cantar, van a bailar, van a pasársela bien, ya lo saben, la mejor opción para este fin de semana que ya arranca para algunos hoy en la noche para otros mañana, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, a ver, Colitis, levante la mano quien no la haya tenido nunca, a ver, levante la mano. ¿Nunca la ha tenido? ¿Por qué la levantas? No, levante la mano quien no la haya tenido. Ah, ok. Sí, exacto. Este problema con el colon es tan común que ni se nos ocurre que podría convertirse en algo mucho peor, algo conocido como divertículos y por eso el doctor José Luis Peña Juan, que es muy bienvenido a nuestro programa, nos va a explicar de qué se trata. Bienvenido, Don, temazo de esta mañana. Tremendo tema. Gracias, siempre me gusta. Platíquenos, por favor, qué son y cuál es la bronca de tenerlos. Ok, bueno, los divertículos, imagínate que son unos sacos o unas bolsitas que salen en el intestino rezo, principalmente una parte del colon que se llama sigmoides, que es una parte final y por qué salen tiene una fuerte relación a estreñimiento, es decir, pacientes que tienen estreñimiento tienen que pujar, hay mucha fuerza dentro de la luz del colon y como que rompiera parte de la pared y salen esos chipotitos. Muy bien. ¿Y es muy peligroso padecerlos? La realidad es que es peligroso tenerlos y no saberlos manejar. Ok. En realidad es que gran parte de la población va a tener divertículos después de los 60 años, tal vez el 70% tenemos o vamos a tener divertículos. El detalle es que si no tenemos una buena dieta, no tenemos un buen manejo de esta alimentación, se pueden reventar, inflamar y eso sí es muy peligroso. O sea, el sobrepeso es un enemigo tremendo de este caso. Bueno, sí, el sobrepeso, digo, obviamente el sobrepeso está relacionado a una mala ingesta de alimentos habitualmente, pero sí hay relación también al sobrepeso de inflamación de divertículos. Oiga, Doc, ¿pero cómo nos damos cuenta que lo tenemos? Porque si se puede complicar, evidentemente, o sea, ¿sí nos avisa el cuerpo? Sí, mira, algo que les digo mucho a los pacientes es de que nadie debe sentirse mal todo el tiempo. Claro. De hecho, hay muchos pacientes que se han acostumbrado a estar inflamados, que tienen dolor después de comer, que tienen molestia en el abdomen bajo, eso no es normal. Por eso siempre les invitamos a los pacientes que cuando tienen dolor, inflamación, que después de tomarse alguno o otro medicamento no mejoran, acuerdan a un especialista para ver qué está pasando y darles el tratamiento, porque pasa que mucho tiempo creen que tiene colitis y tiene divertículos, y llegan con nosotros cuando ya tienen un problema muy grave. Exacto. Y dime una cosa, ¿cómo es la forma de que ustedes pueden diagnosticar esto? ¿Es por medio de análisis y hay que hacer un... ¿Cómo es la prueba? Sí, hay dos estudios que nos pueden decir que hay divertículos, uno, tal vez el más factible o el más confiable es una colonoscopía. Una colonoscopía es un estudio donde se mete una cámara a través del recto y me revisa todo el intestino grueso. ¿Y ahí sale todo? Ahí sale todo lo que hay dentro del intestino grueso. La otra es una tomografía que nos puede dar ciertos datos de que hay divertículos. Oiga, Doc, hace ratito hablaba usted del tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, el tratamiento ideal, como les decía, gran parte de la población va a tener divertículos, ¿qué se les recomienda a los pacientes tener una dieta adecuada? ¿Qué es una dieta adecuada? Hidratación, una dieta rica en fibra, frutas, verduras, poco consumo de alimentos grasosos. Eso va a ayudar a que esos divertículos no se inflamen, no se lleguen a tapar, como les decía, son unos saquitos y que pueden llegarse a tapar por algún alimento, por materia fecal y se inflaman, se inflaman y eso se revienta y eso sí es un problema serio. Definitivamente, entonces alguien sí podría morir de no atenderse a tiempo los divertículos. Claro, sí, cuando los divertículos se complican, se complican con dos cosas, sangrado, que el paciente está evacuando y empieza a evacuar con sangre o dos, que se revientan y cuando se llegan a reventar pueden terminar en peritonitis, en restricciones intestinales o se perforan y se perforan a otros órganos y se vuelve una catástrofe abdominal. Entonces, por lo que entiendo, doctor, si se puede prevenir cómo, hidratándonos mucho, una dieta sana, frutas, verduras, fibra, de esta manera podríamos evitarlo o no necesariamente. Sí, de esa manera vamos a disminuir nuestra probabilidad de complicaciones. Como les decía, gran parte de la población va a tener divertículos, podemos vivir con ellos si tenemos una alimentación adecuada, el problema es que se nos inflame y se nos reviente. Hay que poner muchísima atención a nuestro cuerpo. Y la gente que tiene este estreñimiento, pues sí, tratarlo al problema. Sí. Es muy grave, claro. Imagínate cómo te debes lastimar, cuando tratas de empujar, debe de ser todo un tema internamente, ¿no? Así es, de hecho, el estreñimiento es uno de los factores más importantes para formar divertículos. El estreñimiento debe tratarse todo el tiempo, todos por lo menos deben de evacuar por lo menos una vez al día de forma amable, sin dolor. Pues yo no evacuo una vez al día y menos de forma amable, doctor. Sí, pues teníamos que... permanente con el tema. Muy bien, muy bien. Es algo que había que tratar para mejorar y al final del tiempo pues mejora la salud. Pero el estreñimiento es muy común. Conozco, bueno, muchas mujeres, muchos hombres que padecen del estreñimiento y no se tratan adecuadamente, ¿no? Lo toman ya como algo normal. ¿Te acostumbras? Están tan acostumbrados, pero no es algo normal. Es algo que se debe corregir para mejorar la calidad de vida, evitar enfermedades y complicaciones. ¿Se puede relacionar con el estrés, doctor? Porque no es por nada, pero en mi caso soy muy sana. Pregúntale a Juan. Nada de grasas, fruta, verduras, soy muy estructurada en mi alimentación, hasta en horarios. Y de verdad padezco de muchísimos temas. Entonces, ¿puede ser un tema de estrés? Sí puede tener cierta relación de estrés, pero tiene más relación a tipo de alimentos e hidratación. De plano, doctor. Así es. Mira. Ok. Mira de fácil. ¿Eh? Viene de fácil. Exacto. Pero ahora. Por supuesto, doctor, es usted un encanto. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Qué bueno es aprender siempre usted. Así que ya lo saben, por favor, observen su cuerpo porque todo se puede arreglar a menos de que se complique por falta de atención. Claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esto es de regreso a los espectáculos. Es que ve mejor que cualquiera en Sale el Sol. Fíjate que Laura Zapata exigió voto por voto, casilla por casilla en las elecciones de la ANDA porque dijo que había irregularidades. Ahora aplaude que por primera vez se van a reponer estas y dice que su planilla ahora sí va a entrar. La lucha de Laura Zapata sigue en pie. La primera actriz logró con apego a la ley que haya nuevas elecciones para elegir al próximo secretario general de la Asociación Nacional de Actores. ¿Qué te parece, mi amor? Estoy muy contenta con el Centro Federal de Registro Laboral que tenemos en México que ha tomado la decisión gracias a la queja que interpusimos la planilla verde oro porque no nos dejaron participar. Y entonces el motivo, la duda razonable fue que no me dejaron participar, que no dejaron a mi planilla participar y entonces estamos felices. En los 88 años de historia de la ANDA es la primera vez que se repondrán las elecciones debido a malos manejos. fueron unas elecciones plagadas de irregularidades y además con una postura de la Comisión Nacional Electoral con una postura de que aquí se hacen lo que nosotros decimos y se excedieron en sus funciones definitivamente y entonces sacaron pretextos para no permitirnos participar que no están ni en la Ley Federal del Trabajo ni en el Estatuto ni en el Viejo ni en el Nuevo ni a lo mejor en el de su mente. La planilla de Laura Zapata al parecer tendrá a los mismos integrantes excepto por el actor Eduardo Yañez. Porque no sostuvo su palabra porque cuando fue a firmar no le permitieron firmar y entonces se enojó y yo creo que esto es pues de alguien que tenga resistencia así como yo ¿no? De que pues no me importa si me dicen si sí firmo o si no firmo entonces pero estoy muy feliz muy contenta yo creo que debemos estar gloriosos de que en México ya se está pudiendo manejar la legalidad ¿eh? Ahora solo espera la nueva ficha para las elecciones y que esta vez no existan irregularidades. Las elecciones no sabemos todavía porque las va a organizar el Centro Federal organizar y vigilar que eso es maravilloso y ellos tendrán que dar la fecha para cuando se logren y voy aparentemente con el mismo porcentaje de integrantes de la planilla verde oro pero ya no va todos los días en el sol frayomachuca pues aunque ella esté repelando y aunque esté ahora sí que inconforme ya don Marco Treviño tomó posesión como secretario general de la ANDA y eso pues ya está ahora sí que definido y tendrá que cumplir su ¿cómo se llama? su mandato pero lo que dice Laura es que se van a repetir ¿no? pues yo ya he visto la ceremonia que se hizo de toma de protesta o la protesta que hizo don Marco Treviño ya lo vimos todos o alguien le estará dando información equivocada a Laura Zapata no tengo los elementos para decirles repito pero si se va a repetir algo raro encontraron pero don Marco Treviño también en una entrevista dijo que de hecho había estado todo el sufragio vigilado por no sé qué organismo internacional y que tiene todas las ahora sí que no se puede prestar pues a artimañas a sociedades bueno luego hablan como políticos entonces nos hacen bolasco exacto hablan mucho y no dicen nada así es en otras cosas vamos a ir con esta entrevista que nos dio la señora Mari Paz Van Kels y es que su ex cónyuge Alfredo Adame antes antes de participar en este reality que se llama soy sarnoso sácame de aquí dijo que tiene intenciones de encontentarse o de hacer las paces con sus hijos ella que piensa serán reales serán sinceras estas intenciones Mari Paz Van Kels ex esposa de Alfredo Adame reveló si es verdad que el conductor tiene la firma intención de reencontrarse con sus tres hijos luego de fuertes polémicas que se han desatado entre ellos pues es su papá eso es algo en lo que yo no puedo ni opinar y es decisión de mis hijos es decisión de ellos y ellos no han recibido ningún acercamiento por parte de su papá les mandó un reportero de un programa de televisión porque querían hacer el espectáculo en el programa y mis hijos eso no quieren Mari Paz comentó que sus hijos están en la mejor disposición sin embargo no quieren que se haga un nuevo escándalo de todo esto si le sale del corazón sabe donde viven vivimos a una cuadra de él y él tiene sus teléfonos entonces es un asunto privado entre padre e hijos no es el show de Alfredo Adame es un papá de la vida real con tres hijos que han sido ofendidos maltratados violentados entonces es algo que tienen que hablar y es decisión de mis hijos después de tanta violencia que ha ejercido contra ellos creo que si tienen que sacar lo que tienen no es de darme la mano el abrazo y borrón y cuenta nueva en un programa de televisión sobre el supuesto anillo de compromiso que Alfredo Adame le dio a su pareja sentimental así respondió no tengo ni idea pero pues no me interesa eso es algo que ya no para mí ese tema en relación a mí está totalmente muerto y enterrado entonces que bueno que de veras se encuentre la felicidad que tanto ha buscado y en sus 64 años no ha tenido entonces ojalá que de veras sea feliz para ver si ahora sí sienta cabeza por otra parte Maripaz Vanquels quien forma parte de la producción de la obra Caperucita que honda con tu abuelita defendió la participación de doña Silvia Pinal en la puesta en escena ella es la que quiere estar ahí ella es la que no quiere estar encerrada en su casa en una silla sintiéndose inútil y yo creo que debemos de darle ese chance por qué tenemos por qué tenemos que opinar y ser injustos todos los días sale el sol Flayo Machuca oye es que Maripaz tiene razón si Alfredo Adame después de cómo ha ofendido a ella a todo mundo pero a sus hijos en especial es que ella hace un show en un programa de televisión o sea vienes habla con ellos pero aquí en cortito se lamen las heridas se piden perdón se va a terapia hay cosas que tienen que hacer no un show de televisión aunque sean personajes públicos o él hay cosas que se deben de hacer en privado totalmente hay cosas que se hacen en privado y eso sería una bajeza que se haga pues ahora sí que circo, aroma y teatro si no con el dolor de sus hijos que además ni siquiera se dedican a esto no va por ahí y además me ha dado gusto que esta Maripaz Vanquels porque ustedes que ella pues recién que pues esto sucedió de que se dejó con Alfredo Adame y que él le dijo cosas horribles que no merece ninguna mujer que se le digan esos improperios la veía yo cohibida como agachona y ahora que vino recientemente ya la vi más empoderada más aflomo sí, obviamente ella ha hecho un trabajo muy importante en ella pero siempre nos ha demostrado que es una dama porque teniendo la oportunidad de decir muchas cosas se ha mantenido al margen y además la veo muy guapa ahora la veo hasta guapa muy guapa y como ya hablamos bien de ti Maripaz como ya queremos ahora sí como dicen chayote queremos rosca rosca de naranja porque te queda bien chavocha está deliciosa yo le compré y no sabes ni las migajas quedaron pero le voy a comprar le voy a comprar bueno aquí en el asador de Juan tenemos un amigo fíjese que en Miami hace muchísimos años nació su hija nació la mía y fuimos cómplices con papás con pinches estuvo increíble ¿verdad Mauricio? es un padre Mauricio ¿de quién más podés hablar? no, qué lindo sí, éramos vecinos éramos vecinos de repente me tocaba hacerla de niñero ¿te acuerdas? sí, sí, sí fíjate qué linda época porque ni tú ni yo sabíamos lo que era crear un crear un claro estábamos empezando estábamos empezando estábamos empezando estábamos aprendiendo sobre la marcha exactamente bueno, hablemos de tu carrera hoy estás en el asador de Juan hoy chuleo me la carne yo quiero hablar del asador porque el asador yo no sabía que los hacías tú claro, yo los fabrico que quiero uno ¿sabes qué es lo que tiene? que yo decía hijo, no me gusta ningún el mercado yo voy a hacer el mío y así nació y siempre fuiste parrillero desde Argentina desde chiquillo desde chiquillo con el abuelo mi papá y todo esto bueno, ¿puedo probar este un pedacito? en eso estamos ahí va ¿con la mano? sí, obvio obvio si no, no estarías en el asador de tu amigo es nada más ahí estamos estos se llaman como lengüitas las lengüitas mmm mmm uy bueno, pero el truco también está en la marinada ¿no? ¿o qué? no tiene nada esto, solo sal ¿qué? cero marinada cero todo pura sal no manches pero qué delicia pura sal y fuego amigo pura sal y fuego bueno no, está buenísimo ¿por qué no hablas un poquito de las bravas? de las bravas sí bueno, yo la verdad estoy muy contento porque es una serie de HBO Max que se acaba de estrenar que habla de fútbol femenil y bueno tiene varias temáticas ¿no? pero estamos contentos que estamos en primer lugar en México y en primer lugar en Latinoamérica entonces es una serie que HBO Max le apostó y le apostó en grande digamos que es hecha en México para el mundo México, Estados Unidos Latinoamérica y en Europa es la primera serie de HBO Max que la lanzan así entonces estamos muy muy contentos porque pues creo que es muy importante tocar esa temática de apoyar el deporte femenil sobre todo el fútbol ¿sientes que estás llevando un mensaje importante para la gente con este proyecto o están ahí para divertir a la gente? No, no, no obviamente es divertidísima básicamente entretiene entretiene muchísimo pero es una serie muy entrañable digamos que mi personaje Roberto Casas es la representación del machismo de esos pensamientos añejos retrógradas y las bravas este equipo de fútbol femenil que Roberto tiene que entrenar porque no le queda de otra ¿no? de hecho tiene una frase durísima que dice que el fútbol femenil ni es fútbol ni es femenino y de repente vas viendo como en la serie le empiezan a talar toda esta ideología añeja que siento que me toca hacer esa representación y reírnos de nosotros mismos y de ese machismo y la serie al final te habla de la solidaridad y de la unión de como en equipo puedes atravesar cualquier adversidad dificultad o lo que sea ¿por qué no más el Chema? pasamos de un lado al otro perdón chico perdón está bien la verdad es que yo me di cuenta fue un personaje que disfruté muchísimo eso lo tengo que decir era un papelazo era un juguetote para mí como actor lo estuve haciendo durante no sé como cuatro o cinco años y entonces cogió tanta fuerza el personaje que me invitan a hacer una gira de 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 convivencia con el público entonces hice una gira por muchas ciudades de de México y por muchas ciudades de Estados Unidos y me empecé a dar cuenta que tenía muchos fans niños de cinco a trece años que me decían quiero ser como tú Chema no quiero ser como tú Mauricio no 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 como personaje y llegaban con sus pistolas de juguete obviamente y sus paquetitos a tomarse la foto y entonces me empezó a hacer a mí mucho ruido porque dije algo algo estamos haciendo mal el mensaje está 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 torcido porque porque se está se está idealizando claro esto digo obviamente no era no es un programa para niños pero por las plataformas que están abiertas y tal pues tienen acceso y llega todo eso por supuesto y lo peor es que en familia a mí me decían los papás yo les decía oye pero pero no es una idea no pero nos sentamos todos en familia y lo vemos y tal entonces siento que normalizar la violencia estos personajes estos personajes que es una realidad y se está instalando aparte en la cultura popular que eso eso es lo que hay que eso es lo que hay que tratar de evitar sí y sobre todo porque ¿qué pasa? que en la serie lo haces sexy lo haces cool lo haces no el todas mías el que el que el que a pesar de que todo lo puede todo lo tiene todo lo puede todo lo tiene y siento que pues siento que no y entonces lo que les empecé a decir es podemos contar el mismo tipo de historias pero pero desde otro enfoque algo más algo más más realista sin estar haciendo una una apología porque es una apología al final al final sí entonces yo decidí barrer el lado de mi calle entonces esto fue más que nada una decisión dentro del tono moral y ético de Mauricio Oxman más que de una decisión profesional sí tener un éxito en la mano y dejarlo por tus valores éticos y morales hijo tenemos mucha información ¿de quién ahora? vamos directamente a un elenco de primer nivel con Juan Manuel Bernal Claudia Ramírez y Ana Claudia Talancón con un director reconocido como Carlos Carreras vamos a la combinación perfecta para un gran resultado de una nueva película llamada Confesiones para varios actores regresar a los sets de filmación tras la pandemia ha sido una bendición así lo expresó el actor Juan Manuel Bernal ahora que terminó de filmar la cinta Confesiones bajo la dirección de Carlos Carrera en la Ciudad de México regresar a filmar cine porque estuve bueno estuve haciendo series pero no había hecho cine desde hace desde justo terminé una película justo antes de empezar la pandemia y no me había tocado hacer cine este pues es muy 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 revitalizante muy este increíble la verdad además este con un director como Carlos al que reitero mi admiración y mis respetos hacia todo su trabajo este para mí es un regalo después de estar esperando este creo que nunca había descansado tanto este desde que empecé la carrera hasta que empezó la pandemia el actor se mostró agradecido por el trabajo que ha llegado pues pronto iniciará la filmación de otra película para mí fue muy muy un regalo y justo ahorita termino descanso dos semanas y arranco otra entonces fue así de órale este no me esperaba que el 2022 estamos que el 2022 me tocara hacer puro cine es un es un privilegio y un regalo y solo queda poner lo mejor de uno en cada uno de los proyectos pero Juan Manuel Bernal huyó del lugar cuando se le preguntó cómo va con sus planes de ser papá la actriz Claudia Ramírez también forma parte del proyecto y aseguró que ese trabajo actoral fue todo un reto para ella muchísimo yo creo que es el proyecto más difícil que he hecho en toda mi vida así es nos conocemos de toda la vida es la primera vez que tengo la fortuna de trabajar con él es un thriller es una historia que yo creo que a todos los va a dejar un poco con muy sorprendidos de alguna manera ¿no? y este y ojalá salga pronto confesiones cuenta también con la actuación de Ana Claudia Talancón bajo la dirección de Carlos Carrera soy Omar Argueta sigue en sale el sol se vuelven a reencontrar se vuelven a reencontrar Carlos Carrera y Ana Claudia Talancón porque hace 20 años trabajaron juntos en el crimen del padre Amaro hace 20 años en ese momento me acabo de sentir porque justamente bueno vaya polémica la que se generó claro que sí que eso ayudó mucho a que también la película fuera mucho más taquillera y se le viene una gran racha a Ana Claudia Talancón porque mira además de esta cinta también están por estrenarse Soy tu fan Cuando duerme conmigo Misión peligrosa El galán 1 y 2 que son películas en las que participa y también el estreno de la serie en la que también es protagonista que se llama El refugio mira ok como Mauricio Coman está en todo ahorita sí sí y además tiene un delencaso porque a mí Juan Manuel Bernal se me hace uno de los mejores actores que tenemos sin duda no tengo nada que debatirte porque es un gran actor no logramos estamos de acuerdo en algo oiga les cuento que después de algunos problemas de salud como te gusta llamarla Francisca la del barrio está de regreso en la música y vean nada más vuelve a ser Mancuerna con Lupita Alesio están felices de que van a hacer conciertos nuevamente juntas en el mensaje de Paquita dice fue un gusto encontrarnos de nuevo te quiero mucho eres una gran mujer mi querida Lupita Alesio el 20 de mayo estará nuevamente en la arena Monterrey pero bueno ellas ya saben que cantan juntas pero separadas qué joyas ahora sí que qué enorme concierto porque todas tienen ahora sí que bajo el brazo muchos éxitos sí duelo de talentosos nunca cantan juntas están en el mismo escenario pero no comparten canción cada una por su lado cada una canta las suyas pero son unas bombas y la foto me encantó se ve muy sincera buenísimo esperamos más familias te sale el sol que a veces con nosotros son son